La lucha libre es el deporte número uno y se debe a que hombres de la magnitud de José Miguel Pérez Padre hicieron este deporte lo que hoy es un gran atractivo donde quiera que se presente en cualquier canal del mundo como en este momento lo que vamos a presenciar es el comienzo, la celebración grande de la segunda Copa Gillette. Vamos primero a lo que fue la entrada de este tremendo evento y luego inmediatamente las dos luchas estelares que siguen como parte de la segunda Copa Gillette. Vamos hacia allá. Una carrera brillante, 24 años como luchador profesional, 8 años como campeón mundial en pareja, 24 años como campeón en Puerto Rico, un caballero adentro y fuera del río. Una noche merecida. Y con ustedes, la gente de Ginés y José Miguel Pérez Padre. ¡Gracias!